Y también hoy, y por supuesto que mañana, al lado, a tu lado. Y también hoy, y por supuesto que mañana, al lado, a tu lado. Y también hoy, y por supuesto que mañana, al lado, a tu lado. Y también hoy, y por supuesto que mañana, al lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado. Y el partido ha resultado un poco engañoso, yo creo, porque el partido no fue de 1 a 4, por lo menos la primera parte. La primera parte, la verdad que no fue buena. A mí, por lo menos, no me gustó. El campo era complicado, todo hay que decirlo. El Llanera juega en un campo muy pequeñito, muchísima diferencia con el estadio de los pajaritos. Y lleva artificial, aunque decía Hitor Cayo, el viernes en rara de prensa, que eso no podía ser ninguna excusa en ningún momento de la temporada. Y así no va a serlo. Pero la segunda parte, pues la verdad que cambió un poco todo. Con el gol de Joni, con el segundo gol también del club deportivo, no recuerdo que marcó el segundo. David Sanz. David Sanz, efectivamente. De falta, jugada de estrategia, sí señora. Y luego recortaba distancias Dominique para el Llanera. Y ahí llegó en los mejores minutos del Llanera, que precisamente además estaba con uno menos, estaba con 10. Lo bueno que hay en Numancia es supo reaccionar, ¿verdad? Sí, supo reaccionar y, bueno, llegaron esos otros dos goles que yo creo que ya sentenciaron definitivamente el partido. Pero es verdad que hemos vuelto a ver dos partes muy diferenciadas. ¿Otro partido más? Pero, claro, mientras se sepa reaccionar y se reaccione así de bien, pues... Exacto, esto es por buscar el pero más que otra cosa. Sí, sí, pero al final, pues bueno, es hacia donde tiramos por tendencia natural y humana. Efectivamente. Pero, no, desde luego que... Por buscar de qué hablar, casi. Porque el inicio de temporada, si es que esto todavía transcurre a seis jornadas, se le puede llamar inicio, pues es inmejorable para el club deportivo de Numancia. Porque, vamos, son seis los partidos jugados, si no me equivoco, y estamos hablando de cinco victorias y de un empate, que todavía no conocemos la derrota. Así que, además, en campos complicadetes, con rivales complicados los que hemos tenido, o sea que el arranque de Numancia, la verdad que es espectacular. O sea que, si sigue así, ojalá, 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 ojalá siga así, pues veremos de qué podemos hablar, porque hablaremos de cosas muy bonitas este año, ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, de momento tiene buena pinta y yo creo que todos tenemos esa buena sensación. Así que, con la cabeza en el... con los pies en la tierra, la cabeza que no se nos vaya volando mucho, pero, de momento que todos los lunes sigamos contando cosas así. Por supuesto. Sigamos contando resultados tan buenos como este y que, pues bueno, que todo va para adelante, que todo marcha y que ojalá podamos contar cosas bonitas, como dices. Entonces, analizaremos en la jornada, a partir de las 4 y 5, ¿os lo he dicho bien? Sí, ahora sí. Ahora sí. En la tertulia, pues todo lo que existe partido, hablaremos también, supongo, ¿no?, de la racha de Johnny. Ojo, 4 goles, 3 partidos, eso ya son números buenos, muy buenos. Ya no nos acordamos del UPU, que sigue marcando, por cierto, el Logroñesa, que también marcó. Pero eso ya forma parte del pasado, porque el presente del Club Deportivo de Numancia, pues pasa por nombres como, por ejemplo, el del delantero, el de Johnny. Esto, por un lado, en lo que atañe al fútbol. ¿Alguna cosita más del Numan? ¿Quieres, Luciano? Analizaremos todo esta tarde. Después haremos también, ¿no?, una clasificación. Hablaremos un poquito del rival y del próximo rival. Y, pues bueno, que se vengan todos a vernos. Eso. Ya lo sabéis. A partir de las 4 y 5. De todo lo que dio de sí, ese Llanera 4, Club Deportivo, Llanera 1, perdón, Club Deportivo de Numancia 4, madre mía, pues sí, estoy bueno. Eso por un lado, ¿por dónde crees que cambiemos de balón? Vamos a por el voley, venga. Venga, pues vamos con el voley, que es la nota negativa del fin de semana, derrota en Tierras Canarias. Derrota en Tierras Canarias, era el primer partido de la liga que jugaba el grupo Hercesoria, les tocaba viajar. Es verdad que empezar jugando fuera de casa, lo reconoce Alberto Oribio, a nadie le gusta. Porque, pues bueno, empezar en casa, empezar con el ambiente de tu afición, en los pajaritos, siempre gusta más. Pero bueno, son las circunstancias, con lo cual hay que ir a por ellas exactamente igual. Igual no fue el mejor resultado, no fue el resultado que nos hubiese gustado a todos. Pero bueno, caían por 3 a 1 ante San Roque. Es verdad que el primer set lo empezaron ganando los Sorianos, el grupo Hercesoria. Pero llegó un momento en el que empezó a coger, se adelantó el San Roque, terminaron llevándose el set. El segundo set fue también para San Roque. En el tercero, el grupo Herces, pues tuvo los mejores minutos y consiguió llevarse ese tercer set. Pero ya en el cuarto, estuvo apretada la cosa, pero terminó cayendo del lado de San Roque. Veremos luego, a las 12 y cuarto, qué valoración hace Alberto Oribio de este partido. Que tiene rueda de prensa a las 12 y cuarto para hacer balance. Y sobre todo de esa competición europea que empieza ya. Esta misma semana sabíamos que no iba a ser un comienzo fácil, que iba a ser un comienzo muy intenso para el grupo Hercesoria. Para ellos se habían preparado también en la pretemporada, que lo venimos contando. Y pues bueno, a ver este inicio como nos deja ahora mismo las cosas. Pero bueno, no pasa nada. Pendiente es el próximo partido en casa, es el primer partido, no pasa efectivamente nada. Además con Teruel, un rival con el que dejaron buenas sensaciones. En el cierre de la temporada y también aquí en casa. Así que pues bueno, veremos si ha cambiado mucho el equipo o no de la pretemporada hasta ahora. Y sobre todo los planteamientos con los que salen al parque. Pero bueno, que lo he dicho. Tiempo hay para analizar y para redirigir todo. Exacto, eso es. El próximo partido aquí en Soria, ¿verdad? Sí, en principio creo que será el domingo. Porque tienen competición europea esta semana. Así que creo que comentó Alberto que iban a pasar el partido al domingo para tener algún día más para descansar. Pero bueno, lo contaremos mañana. Perfecto, pues mañana lo contaremos. Hoy también hablaremos de voley en la jornada. Hoy también hablaremos de voley. Y además conoceremos un proyecto que avanza y que tira para delante del club. Como es ese equipo en primera nacional que dirige Manu Salvador. Después de conseguir el ascenso el año pasado. Así que lo vamos a conocer un poquito mejor. Vamos a hablar tanto con el entrenador como con los jugadores. En primera división nacional, ¿no? Primera división nacional. Bueno, con un equipo formado por jugadores junior y juveniles. Eso es, que además es como la tercera categoría del voleibol. Está la Superliga, está Superliga 2, en la que está el Sporting Santo Domingo. Y entonces luego está Primera Nacional, que es la tercera categoría del voleibol español. Que es en la que va a militar este equipo, este filial del Río Duero. Como si fuese el B, ¿no? El B, por ejemplo. Lo de alguna forma, ¿no? Vale, vale, perfecto. Pues hoy escucharemos también a Manu Salvador en la jornada. Y nos queda también la buena noticia, en este caso, del Balón Manosoria, que venció. Oye, pinta bien también el inicio para el Balón Manosoria, ¿eh? De momento lleva 3 de 3. Por eso. Y además ha vencido a Universidad de León Ademar, filial del equipo de Asoval. Exacto. Ya sabemos que los filiales, pues o pueden salir muy, muy, muy buenos o, pues bueno. Y en este caso, pues tenía jugadores muy potentes, jugadores jóvenes, que salían a comerse la cancha. Lo decía el propio Uriel Castellarnau, el entrenador. Y es verdad que empezaron adelantándose los leoneses, pero el Balón Manosoria supo reaccionar. Y ya empezó a despegar tras un muy buen parcial. Y se quedó con un resultado de 37-26. No sé si lo tienes por delante. 37-26, sí. 37-26. Así que buena noticia, porque siguen acumulando victorias. Y siguen ampliando la diferencia de goles. Es verdad que en ese primer partido con cuatro valles, que una diferencia de 10 y 9 les dio un colchón amplísimo. Así que a partir de ahí, ya todo lo que consigan es seguir sumando y seguir despegando. No sé, no me salen las palabras. Es lunes por la bachata. No, 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 las has dicho bien. Pero bueno, eso que sí, de momento pinta muy bien, pinta muy bien la cosa. Perfecto, pues también hablaremos de Balón Mano en la jornada. También hablaremos de Balón Mano y hoy vamos a hablar de badminton. Ah, qué guay. Sí, vamos a tener con nosotros a Daniela Corchón. Ella es jugadora. Han estado este file, además, ¿eh? ¿Dónde? No me acuerdo. En Cataluña, no me digas en qué parte. En Granollers. Puede ser. Y vamos a hablar un poquito de su temporada y hacer balance de cómo se ve. Tiene 19 años y la verdad que está dando mucha caña. Y luego también vamos a hablar de marcha nórdica. ¿Tú sabes qué es eso? No. A ver, puedo intuirlo, pero no me atrevería a decirlo. Seguramente si alguien que lo practica oye lo que pasa por mi mente cuando es marcha nórdica, me diría, no tienes ni idea, amigo. Así que no me atrevo a decirlo. No es fiesta de Noruega ni nada de eso, ¿eh? Eso es marchica. No tiene nada que ver. Bueno, pues vamos a conocer a Yolanda Martín. Ella ha sido la primera medallista que consigue un bronce. Bueno, consigue una medalla. En este caso, ella fue de bronce para Castilla y León en esta disciplina. Ella es oriana y nos va a contar mejor qué es esto de la marcha nórdica, cómo se practica, cuáles son las reglas que hay que tener en cuenta, porque es un deporte que va en la competición en función de tarjetas que te van sacando los árbitros. Pues la técnica, la posición, al final es andar con bastones, pero en el que se tiene en cuenta la técnica y la velocidad. Así que luego ella nos lo va a contar mucho mejor. No suena fácil. Eso es. Y va a ser el cromo que añadamos al álbum esta semana, porque ya sabes que el lunes pasado pusimos en marcha una nueva sección. La inauguramos con Luis Alberto García, alcalde de Garrai, en el año 74, cuando se inauguró el campo de San Juan. Y pues bueno, vamos a tener así personalidades que... Diferentes, ¿no? Diferentes, que pueden estar vinculadas a la actualidad, como es el caso de Yolanda, que ganó la medalla hace poquito, hace dos o tres semanas. Pero también historias un poco más despegadas en el tiempo de su momento, pero que vamos a tener nuestro álbum de invitados de la jornada. ¿Qué vas a hacer luego con el álbum? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer con el álbum? Lo tengo que pensar. Vale. ¿Por qué lo quieres? Bueno, no sé, depende de cómo quede. ¡Oh, qué oportunista! Bueno, bueno. Eso es muy oportunista. Primeros insultos que llegan a través de WhatsApp, marcha nórdica, ejercicio. No lo conocerás, ser sedentario. Hombre, algo ando, o sea... ¿En serio? Sí, 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 esas son las delicates en que me dedican hoy por aquí. No, no, que yo no... Supongo que lo habrán dicho con cariño. Bueno. Pero bueno, que algo ando, ¿eh? O sea, algo sí que hago. Bueno, pues si quieres descubrir cómo se practica la marcha nórdica, te invito a que lo hagas a partir de las cuatro de la tarde en la Ocho Soria. Con todo cariño. Y así lo descubrimos. Pues ahí lo descubriremos. Cuatro y cinco, todos atentos a la Ocho. Todos atentos a la jornada con Luciana Vaz. Gracias, Luciana. Hasta mañana.